Muy buenos días a todos ustedes, buenas tardes o buenas noches. Estamos llegando al pueblo donde vive Tia Irene. Hoy le traemos varias ayudas. Más adelante es donde vive y vamos ahorita a continuar nuestro recorrido. Ya estoy llegando, o mejor dicho ya llegué a la casa donde vive Tia Irene. Ya ahorita le voy a hablar. Tiene bastante yerba santa aquí Tia Irene. Ya la encontré, miren ahí está. Le vamos a hablar. Buenos días Tia Irene. Sí, ya encontré a Tia Irene y pues le traigo varias ayudas que le mandaron ustedes. Vamos a esperar cómo se encuentra hoy ella. No es la primera vez que la visito, ya son algunas ocasiones. Y como siempre, sin zapatos. Tia Irene. Se me empañó la vista. Mande. Se me empañó la vista, sí. Y no oigo por lo que tanto asotón me he dado. ¿Ya no escuchaste bien Tia Irene? ¿Dónde? ¿Ya no escucha bien? Sí, porque no oigo bien. Por tanto asotón. Y la vida que se me empañó. Ah, todo eso. Sí. Sí, ya veis que la última vez fuimos con el doctor y le recetó algunas medicinas. Ahorita, ¿cómo se ha sentido? Es que la calentura no me deja, yo tengo más, yo que usted se juega, cae en cama, que ya me voy a ir. O sea, si yo esté más enferma. Y ahorita, cuando sueño cualquier cosa, me sacuden los fríos, me sacuden la muerte, los fríos, y luego el calenturón. Sí, es lo que noto que sigue, está enfermita Tia Irene. Pues eso lo checamos. Sí. Y ahorita yo le voy a entregar algunas ayudas que traigo. Sí. Sí. Este, podemos pasar para su casa. Sí. Sí. Bueno, pues ya. Sí, así nomás Tia Irene, ya entré. Pues ya encontré Tia Irene y ahorita le vamos a entregar las ayudas. Y ella, pues se queja de dolores en la cabeza. Sí. Yo digo, ¿cómo la hace Tia Irene para caminar en el suelo? Y es que las piedritas lastiman. Por aquí es donde vive ella. Esta es una parte de su casa. Ah, tiene este de un tigre. Y el otro, Lucas. Lucas. Y aquel que no quiere salir. Ese es el más bravo. ¿Cuál? Ahí está. Sí, tantito le estamos dando de comer aquí a las bonitas mascotas de Tia Irene. Hay uno que no quiere comer. Esa es la pantera. Ah, esa es la pantera. Esa es la pantera. Sí, Tia Irene. Le vamos a poner unos zapatos a Tia Irene. De hecho, ahorita en esta mañana hace mucho frío. Vamos a ponérselos. De hecho, aquí están sus zapatitos. Ya quedaron los zapatos para acá, para Tia Irene. Ya, ¿verdad? Y por aquí le vamos a dejar otro par. Ahí está. Sí, también traemos unos suéteres. Para que duerma calientito, Tia Irene. Por aquí un suéter. Y también un bonito pants. Y aquí en la bolsa hay más. Tia Irene, póngaselo usted. Está más calientito ese. Y es que ahorita en esta mañana fresca hace mucho frío. A ver, la ayudo. Ya quedó mejor. Mírete a Irene. Ya está más calientito. Está más calientito. Frío. Sí, es que hace frío, Tia Irene. Ya quedó. Nomás. Disculpate que se están amolestando. No. Para nosotros no es molestia. Esta ayuda viene desde muy lejos. Viene desde Estados Unidos. Varias personas le están mandando todo lo que estamos colocando. Sí. Y todo lo que traemos. También por ahí está una bonita estufa. Esa base de leña, porque no se la quise traer de las otras, porque luego el gas es un poco peligroso cuando no se maneja bien. Y este, ¿cómo se pone? Ahorita yo le voy a decir cómo. Yo, pues, ¿cómo he ido a Oaxaca? Ay, sin verdad, Dios, son todos. Ese le está es que... Ya no aguanto andar, no es cierto. Es que sí. Y los pobres muchachos me echan esto, cabrón, y le echan al diablo. O sea, le echan al diablo y se la llevan. Ahora me la voy a dejar a la urba. ¿A poco? O sea, los jóvenes la suben, o señores, la suben al diablito. Y ya ahora sí la ponen, como dice, la echan en la urba. Sí. Y de esa forma usted vuelva a regresar aquí a su pueblo. También le traemos un bonito cobertor a ti, Irene. Es que ella ahorita se está quejando de que no aguanta el frío. Está caliente. Está caliente. Está caliente. Aquí yo me cuento una tabla de esas de puerto que... Aquí, mire. Sí. Está calientito. ¿Sí, tantito? Sí. ¿Dime, tía? Sí. Ahí está. Esta es la estufa que le estoy entregando a Quierenne. Es únicamente a base de leña. Se le llaman estufas ecológicas. Ahí es donde va saliendo el humo. Y es que yo no quise traer la otra estufa porque se maneja gas. Y a la edad que tiene Téa Irene, yo lo veo un poco riesgoso si ella no sabe hacer buen uso de, digamos, de un tanque de gas. Y aquí únicamente se va a manejar de otra forma. Y aquí únicamente se va manejar de otra forma. Unas bonitas ollas. Unas bonitas ollas. Por ahí tenemos las tazas hasta un jarro. Al fondo vemos un bonito comal. Ya Téa Irene va a tener alguna variedad de... De estos bonitos trastes. Órale. Esta es otra parte del bracero de Téa Irene. Que es a base de tabí. Estamos tratando de mover la forma de que... A ella ya no le cueste mucho cocinar. Pues ella está aquí solita. Y mejor más cómodamente así. Ahí se escucha que ya se está calentando más. Y luego por aquí en esta parte, ella puede calentar lo que son las tortillas. Ahora ya va a ocupar de los otros trastes. ¿Dónde? Ahora ya va a ocupar de los otros trastecitos que le traje. Ya no. ¿Eh? Que te llevan la comida como un taco. Sí, no se preocupe por nosotros Téa Irene. Gracias. Gracias. Ya te le voy a entregar lo demás que traigo por aquí. ¿Eh? De hecho traigo tres bultos de croquetos para los animalitos de Téa Irene. Aquí están. Y además una despensa que es muy grande. Todas las cajas vienen llenas. Lo que es el arroz, azúcar, frijol. Por ahí un poquito de café. Varios aceites. Un poquito de sal. Por ahí anda el azúcar y leche. Lo que es el papelito. Y por aquí vienen más cosas. Lo que es la avena. Por aquí unos cerillos. Y la pasta para los dientes. Por aquí unas galletitas. Y vienen varios conos de huevo. De hecho es una caja completa. De varios conos. Y además una bonita colección. De estos bonitos trastes. Que a ella le van a hacer mucho. Es que ella casi no tiene. De hecho voy a mencionar las cantidades. Anabel Espinosa. 3,900. Marcela Rosas 1,500. Humberto Zamora Benítez 2,000 pesos. Rosa Benal Tapia 4,000 pesos. Julio Pérez 1,900. Blanca Luz Gómez Estrada 1,000 pesos. Martín Arteaga Martínez 1,900. Ahí para Trinidad Tepo. Se él mandó para la estufa. De 3,119. Lo que mandó la cantidad. Y además por aquí. Jocelyn Domínguez Barrones. Mandó 1,400 pesos. Por aquí tengo a Alejandro Franco. Y familia mandó 2,000 pesos. Ayuda anónima de 1,200 pesos. Además familia Valdés Benvenses. Manda 1,990. Son las ayudas que tengo. Me da un total de 25,000 pesos. Con 911. De gastos con todo esto. Lo que hice estufa y todo esto. Pues fue un total de 14,590 pesos. Y me queda un resto de 11,321 pesos. Los cuales yo se los voy a entregar. Ya en estos momentos a tía Irene. Aquí un sobre. Coloqué los 11,321 pesos. Que me resta de los gastos que hice. De hecho se los voy a dar en un sobre a tía Irene. Por seguridad. Y para que ella ya luego los guarde. Guarda bien ese dinero tía Irene. Lo guarda bien. Sí, muchas gracias. Sí, tía Irene. Lo único que me faltó fue la leña. Estos días. La leña. Estos días yo paso y le voy a dejar un carro lleno de leña. Porque me faltó la leña. Nomás me da pena que usted se siente mejor. Eso me da bastante gusto, tía Irene. Que hoy se siente mejor. Aún así deme chancecito. Ando en otras partes. La voy a seguir visitando a ver cómo sigue. Sí. Porque pues ya le dejé toda la ayuda ahí. Sí. Ahorita vamos a ayudarla a guardarla otra vez. Para que. Para meterla por aquí. Dentro de su casa. Sí. Ya puede guardar su dinerito. Guárdelo. Gracias. Dios te ayude a responder. Lo que están aquí. Ayudando a los pobres. Sí, tía Irene. Sí, tía Irene. Estos días la vuelvo a pasar a ver. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, tía Irene. Sí, tía Irene. Sí, tía Irene. Sí, tía Irene. Yo la sigo acompañando. Sí. Pan con café. Con café. Sí, tía Irene. Gracias. Yo la sigo acompañando. Sí. Yo voy a tomar un pancito para que la siga acompañando de esta forma. Sí. De hecho, ya vengo. Miren, me voy a despedir de ellos. Los que ahorita están viendo este video. Ya vengo. Ya vengo, tía Irene. Yo aquí es donde me estoy despidiendo. Ya le entregué las ayudas a tía Irene. De hecho, ya estamos guardando sus cosas también aquí dentro de este cuarto. Y, pues, la leña es la única, lo único que me faltó aquí. En estos días yo paso a dejarle su leña para que no le haga falta en estos días. Claro, saludos a todos ustedes. Estamos continuando con más videos y ya con más recorridos. No me podía quedar con las ganas de conseguir un poco de leña. Ya estos días le traigo más. Ya conseguí un poquito de leña. Es que aquí está escasa. Pero ya esto yo le traigo más leña aquí a tía Irene.